Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Si el gobierno municipal de Irapuato pide la colaboración adicional o hasta mando único, el gobierno estatal está en la disposición de apoyar para reforzar cualquier área de seguridad. Sofía Huet López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, reiteró que las soluciones y estrategias para proteger a los elementos deben venir de cada municipio. Y es que en menos de una semana asesinaron a dos ex-elementos de la policía en Irapuato, así como a un comandante, lo que desprendió una manifestación de los agentes para reclamar apoyo y protección ante los asesinatos de sus compañeros. Huet no descartó que los cambios al frente de la corporación sean un síntoma que desestabilice el interior, pero reiteró que existe comunicación y coordinación con la presidenta municipal, Lorena Alfaro, así como con los mandos en seguridad. Siempre ha existido el total respaldo y acompañamiento a las policías, porque sin duda son la parte más... ¿Valiosa? Pues es que es realmente el factor humano, el más importante en términos de la seguridad. Podemos tener toda la tecnología, pero si no tenemos policías, hombres y mujeres con la suficiente capacitación empoderados, porque también hay que empoderarles, pues es un poco más complicado. Es un asunto que el propio municipio, tenemos la fe y certeza que seguirá avanzando, que estos policías pudieran haber sido escuchados en sus peticiones y incluyen sus propuestas y sigan avanzando, porque sin duda una de las políticas públicas y además yo diría que uno de los actos de justicia más claros del gobernador ha sido siempre respaldar a las y los policías, porque finalmente son quienes están en la primera fila de batalla, son quienes pues deciden esta vocación por su decisión de proteger y servir a la comunidad y tiene que haber también un respaldo institucional. En las últimas horas en Guanajuato se confirmaron 825 nuevos contagios de coronavirus en 32 municipios. León e Irapuato son las ciudades con más casos. Tan solo León confirmó un total de 389, Irapuato detectó 116 casos más y Celaya 90 más. Ante este incremento, los casos acumulados suman un total de 290.239, y a los cuales pacientes recuperados son un total de 271.428. Aquellos con el virus activo son un total de 3.705. La Secretaría de Salud también informó que después de casi un mes, se registró nuevamente una defunción, se trata de un hombre de 82 años, no se encontraba vacunado y era originario del municipio de Victoria. Luca, el hijo del rapero capitalino Santa Fe Clan y la influencer Maya Nasor, al fin fue presentado a los fanáticos de la pareja a través de redes sociales. Esto luego del rumor que corrió sobre que Luca nació a principios del mes de junio en la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, fue la influencer Maya quien este jueves subió las primeras fotografías donde confirma el nacimiento del bebé. En las imágenes se ve a Maya con una carriola donde pase a Luca, y solo hay una fotografía donde tanto ella como Ángel sostienen al pequeño. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.